Cuando el psicólogo médico se interesa por los símbolos, se centra en los símbolos naturales en tanto que diferentes de los símbolos culturales. Los primeros se derivan de los contenidos inconscientes de la psique, por lo que representan un número enorme de variaciones sobre los motivos arquetípicos básicos. En muchos casos podemos seguir su huella hasta sus raíces arcaicas, es decir, hasta ideas e imágenes que encontramos en los documentos más antiguos en las sociedades primitivas. A este respecto me gustaría llamar la atención del lector sobre libros como el de Mircea Eliade sobre el chamanismo, que contiene muchos ejemplos esclarecedores. Por su parte los símbolos culturales son los que han expresado verdades eternas, o todavía se usan en muchas religiones. Han experimentado muchas transformaciones y se han sometido a un proceso de elaboración más o menos consciente, y de este modo se han convertido en las representaciones colectivas de las sociedades civilizadas. Sin embargo han retenido gran parte de la luminosidad original y funcionan como prejuicios positivos o negativos con los que el psicólogo tiene que contar muy en serio. Nadie puede despachar estos factores luminosos por razones meramente racionales. Son componentes importantes de nuestra organización mental y fuerzas vitales en la construcción de la sociedad humana, y no podemos erradicarlos sin sufrir pérdidas serias. Si están reprimidos o abandonados, su energía desaparece en lo inconsciente, con consecuencias impredecibles. La energía que en apariencia se ha perdido revive e intensifica lo que en el inconsciente tiene más peso, las tendencias que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de expresarse, o las que no se les había permitido existir sin inhibiciones en nuestra conciencia. Estas forman una sombra destructiva que siempre está presente. Incluso las tendencias que podrían ejercer una influencia beneficiosa se convierten en unos auténticos demonios si las reprimimos. De ahí que mucha gente bien intencionada tenga miedo a lo inconsciente y a veces a la psicología. Nuestra época ha demostrado qué significa que las puertas del mundo psíquico subterráneo se abran. Unas cosas cuya enormidad nadie habría podido imaginarse en la idílica inocencia de la primera década de nuestro siglo, han sucedido y han puesto el mundo patas arriba. Desde entonces el mundo se encuentra en un estado de esquizofrenia. No solo la muy civilizada Alemania ha vomitado su primitivismo, sino que Rusia también está gobernada por él y África está en llamas. No es de extrañar que los occidentales se sientan intranquilos, pues no saben hasta qué punto le están haciendo el juego al destrepitoso mundo subterráneo y qué han perdido al destruir sus luminosidades. Han perdido sus valores morales y espirituales en un grado muy peligroso. Su tradición moral y espiritual se ha venido abajo y han extendido la desorientación y la disociación por todo el mundo. Podríamos haber visto hace mucho tiempo en las sociedades primitivas qué significa la pérdida de la luminosidad. Esas sociedades perdieron su razón de ser, el orden de sus organizaciones sociales, y entonces se disolvieron y se desmoronaron. Nosotros nos encontramos ahora en la misma situación. Hemos perdido algo que propiamente nunca habíamos comprendido. Nuestros dirigentes espirituales no pueden exonerarse de la culpa de haber estado más interesados en proteger sus instituciones que en comprender el misterio de los símbolos que éstos presentan. La fe no excluye el pensamiento. Pero, por desgracia, muchos creyentes tienen tanto miedo a la ciencia y también a la psicología que no ven los luminosos poderes psíquicos que controlan el destino del ser humano. Les hemos quitado a todas las cosas su misterio y su luminosidad. Ya no hay nada santo. Las masas y sus dirigentes no se dan cuenta de que no hay una diferencia sustancial entre llamar al principio del mundo masculino o padre, espíritu y llamarlo femenino o madre, materia. Esencialmente sabemos tan poco del uno como del otro. Ambos han sido símbolos luminosos desde el comienzo de la mente humana y su importancia radica en su luminosidad, no en su sexo o en otros atributos casuales. Como la energía no desaparece, la energía emocional que se manifiesta en los fenómenos luminosos no deja de existir cuando desaparece de la conciencia. Como he dicho, reaparecen manifestaciones inconscientes en acontecimientos simbólicos que compensan las perturbaciones de la psique consciente. Nuestra psique está profundamente perturbada por la pérdida de los valores morales y espirituales que hasta ahora habían mantenido en orden a nuestra vida. Nuestra conciencia ya no es capaz de integrar el aflujo natural de acontecimientos instintivos con comitantes que sostienen nuestra actividad psíquica consciente. Este proceso ya no puede tener lugar de la misma manera que antes, pues nuestra conciencia se ha privado de los órganos con los que asimilar las contribuciones auxiliares de los instintos y de lo inconsciente. Estos órganos eran los símbolos luminosos a los que unánimemente se consideraba sagrados. Un concepto como materia física, despojado de su connotación luminosa de gran madre, ya no expresa el vasto significado emocional de madre tierra. Es un término meramente intelectual, seco como el polvo, y completamente inhumano. Del mismo modo espíritu, identificado con intelecto, deja de ser el padre de todo. Degenera hasta reducirse la limitada mente del ser humano, y la inmensa energía emocional expresada en la imagen, nuestro padre, desaparece en la arena de un desierto intelectual. Mediante la comprensión científica, nuestro mundo se ha deshumanizado. El ser humano se sienta aislado en el cosmos. Ya no está arropado por la naturaleza y ha perdido su participación emocional en los acontecimientos naturales que hasta ahora habían tenido un significado simbólico para él. El trueno ya no es la voz de un dios, el rayo ya no es un proyectil de venganza, los ríos ya no contienen espíritus, los árboles ya no significan la vida de una persona, las serpientes ya no encarnan la sabiduría, las montañas ya no albergan grandes demonios, ni las cosas le hablan al ser humano ni él puede hablar a las cosas, como las piedras, las fuentes, las plantas y los animales. El ser humano ya no tiene un alma bosque que lo identifique con un animal salvaje. Su comunicación inmediata con la naturaleza ha desaparecido para siempre y la energía emocional que esa comunicación generaba se ha hundido en lo inconsciente. Esta pérdida enorme es compensada por los símbolos de nuestros sueños. Ellos sacan a la luz nuestra naturaleza original, sus instintos y sus pensamientos. Por desgracia, también expresan sus contenidos en el lenguaje de la naturaleza, que es extraño e incomprensible para nosotros. Ese lenguaje nos plantea la tarea de traducir sus imágenes a palabras y los conceptos racionales del lenguaje moderno que se ha liberado de sus cargas primitivas y en especial de su participación mística con las cosas. Hoy en día, hablar de fantasmas y otras figuras luminosas ya no es lo mismo que invocarlas. Hemos dejado de creer en fórmulas mágicas. Ya no quedan muchos tabúes o restricciones similares y nuestro mundo parece estar desinfectado de la superstición de los seres luminosos, como las brujas, los magos y los ñomos. No por hablar de los hombres lobos, los vampiros, las almas bosque y todos esos otros seres extraños que pueblan los bosques primitivos. Al menos la superficie de nuestro mundo parece estar purificada de todas las añadiduras supersticiosas y racionales. Otra cuestión es si el mundo interior real del ser humano también está liberado del primitivismo. El número 13 no sigue siendo un tabú para mucha gente. Muchas personas no están poseídas todavía por graciosos prejuicios, proyecciones e ilusiones. Una descripción realista de la mente humana revela muchos rasgos y vestigios primitivos que siguen desempeñando su función como si nada hubiera pasado en los últimos 500 años. El ser humano de hoy es una mezcla curiosa de características adquiridas a lo largo de los milenios de su desarrollo mental. Este es el ser humano y los símbolos de los que nos ocupamos y tenemos que estudiar con mucho cuidado los productos de su mente. Los puntos de vista escépticos y las convicciones científicas existen en él junto a prejuicios anticuados, costumbres rancias del pensamiento y del sentimiento, malentendidos, obstinados e ignorancia ciega. Así son las personas que producen los símbolos que estamos investigando en sus sueños. Para explicar los símbolos y su significado es esencial averiguar si estas representaciones siguen siendo las mismas que siempre han sido o si el sueño las ha seleccionado en un almacén de conocimiento consciente general. Si, por ejemplo, tenemos que analizar un sueño en el que aparece el número 13, la cuestión será ¿Cree habitualmente el soñante la naturaleza desfavorable de este número? ¿O el sueño alude simplemente a personas que todavía aceptan esta superstición? La respuesta será decisiva para la interpretación. En el primer caso el soñante todavía está hechizado por el número 13 de modo que se sentirá disgusto en la habitación 13 o en una mesa en la que haya 13 personas. En el segundo caso puede que 13 no sea nada más que una observación despectiva. En un caso todavía es una representación luminosa mientras que en el otro caso está despojado de su emocionalidad original y ha adoptado el carácter inocuo de un simple portador de información indiferente. Esto ilustra la manera en que los arquetipos aparecen en la experiencia práctica. En el primer caso aparecen en su forma original son imágenes y al mismo tiempo emociones. Solo podemos hablar de un arquetipo cuando estos dos aspectos coinciden. Cuando solo hay una imagen se trata de una palabra imagen que es algo así como un corpúsculo sin carga eléctrica. Tiene pocas consecuencias es una palabra nada más. Pero si la imagen está cargada con luminosidad es decir con energía psíquica se vuelve dinámica y tendrá consecuencias. En la práctica es un gran error tratar un arquetipo como si fuera un mero nombre una mera palabra un mero concepto. Es mucho más que eso es un trozo de vida una imagen conectada con el individuo vivo por el puente de la emoción. La palabra sola es una abstracción una moneda intercambiable en el comercio intelectual pero el arquetipo es materia viva no es intercambiable ilimitadamente sino que siempre pertenece a la economía de un individuo vivo del que no lo podemos separar para usarlo arbitrariamente para otros fines no lo podemos explicar de cualquier manera sino solo de la manera que está indicada por ese individuo particular así en el caso de un buen cristiano el símbolo de la cruz solo se puede interpretar a la manera cristiana a no ser que el sueño ofrezca razones muy fuertes para lo contrario y aún así no se debería perder de vista el significado específicamente cristiano usar palabras no sirve de nada si no sabemos qué quieren decir esto es especialmente verdadero en la psicología donde hablamos de arquetipos como el ánima y el ánimos el sabio anciano la gran madre etc una persona puede conocer todos los santos sabios profetas y demás hombres divinos y todas las grandes madres del mundo pero si son meras imágenes cuya luminosidad esa persona no ha experimentado nunca será como si hablara en sueños pues no sabe de qué está hablando las palabras que usa están vacías no tiene valor y solo tendrá vida y significado cuando esa persona conozca su luminosidad su relación con el individuo vivo solo entonces empezará a comprender que los nombres significan muy poco mientras que la manera en que están relacionados con nosotros es muy importante la función de producción de símbolos de nuestros sueños es un intento de llevar nuestra mente original a la conciencia donde no ha estado nunca y donde nunca se ha sometido a autorreflexión crítica nosotros hemos sido esa mente pero nunca la hemos conocido nos hemos desprendido de ella antes de comprenderla salió de su cuna y se quitó sus características primitivas como si fueran cáscaras molestas y sin valor se diría que lo inconsciente es el depósito de estos restos los sueños y sus símbolos se refieren continuamente a ellos como si quisieran recuperar todas las cosas primitivas de las que la mente se ha liberado en el curso de su evolución las ilusiones las fantasías infantiles las formas arcaicas de pensamiento los instintos primitivos esto es lo que sucede en realidad y explica la resistencia o incluso el miedo y el horror que experimentamos al abordar lo inconsciente nos asusta menos el primitivismo de sus contenidos que la emocionalidad de los mismos los contenidos inconscientes no son neutrales ni indiferentes sino que están tan cargados de afecto que a menudo resultan muy incómodos pueden llegar a causar pánico y cuanto más los deprimimos más se extienden por toda la personalidad en forma de neurosis sin embargo es precisamente su emocionalidad lo que hace tan importantes a los contenidos inconscientes es como si una persona que ha vivido un estado de inconsciencia durante un periodo de su vida se diera cuenta de repente de que hay un hueco en su memoria que parecen haber sucedido acontecimientos importantes que no puede recordar si esa persona supone que la psique es un asunto exclusivamente personal y eso es lo que se suele suponer intentará recuperar los recuerdos infantiles aparentemente perdidos pero esos huecos en sus recuerdos infantiles solo son los síntomas de una pérdida mucho mayor la pérdida de la psique primitiva de la psique que vivía y funcionaba antes de que la conciencia reflexionara sobre ella así como la evolución del cuerpo embrionario repite su prehistoria la mente crece a través de la serie de sus estadios prehistóricos los sueños parecen considerar su tarea principal recuperar una especie de recuerdo tanto del mundo prehistórico como del mundo infantil hasta llegar al nivel de los instintos más primitivos como si esos recuerdos fueran un tesoro valiosísimo de hecho esos recuerdos pueden tener un efecto curativo notable en ciertos casos como Freud vio hace mucho tiempo esta observación confirma la idea de que un hueco en la memoria infantil una amnesia es una pérdida y que rellenarlo incrementa la vitalidad y el bienestar como juzgamos la vida psíquica de un niño por la escasez y simplicidad de sus contenidos conscientes no apreciamos las complejidades de la mente infantil que se derivan de su identidad original con la psique prehistórica esa mente original está presente y funciona en el niño igual que sucede con los estadios evolucionarios en el embrión si el lector recuerda lo que he dicho antes sobre la niña que regaló sus sueños a su padre será una idea de lo que quiero decir en la amnesia infantil encontramos extrañas añadiduras de fragmentos mitológicos que a menudo también aparecen en la psicosis posteriores las imágenes de este tipo son muy luminosas y por tanto muy importantes si estos recuerdos reaparecen en la vida adulta pueden llegar a causar en ciertos casos perturbaciones psicológicas profundas mientras que en otras personas pueden producir curaciones asombrosas o conversiones religiosas a menudo recuperan un pedazo de vida que había estado perdido durante mucho tiempo lo cual enriquece la vida de un individuo la recuperación de recuerdos infantiles y la reproducción de modos arquetípicos de funcionamiento de la psique crean un horizonte más amplio y una extensión mayor de la conciencia con la condición de que la persona consiga asimilar e integrar los contenidos perdidos y recuperados como esos contenidos no son neutrales su asimilación modificará la personalidad igual que ellos mismos tendrán que experimentar ciertas alteraciones en esa parte del proceso de individuación la interpretación de los símbolos desempeña una importante función práctica pues los símbolos son intentos naturales de reconciliar y reunir opuestos que a menudo están muy separados como muestra la naturaleza contradictoria de muchos símbolos sería un error gravísimo en este trabajo de asimilación que el intérprete sólo aceptara como verdaderos o reales los recuerdos conscientes y entendiera los contenidos arquetípicos como representaciones meramente fantásticas los sueños y sus ambiguos símbolos deben sus formas por una parte a contenidos reprimidos y por otra a arquetipos por consiguiente tienen dos aspectos y nos permiten interpretarlos de dos maneras poniéndole énfasis o en su aspecto personal o en su aspecto arquetípico el primero muestra la influencia mórbida de la represión y de los deseos infantiles mientras que el segundo señala a la sana base instintiva por más fantásticos que los contenidos arquetípicos puedan ser representan poderes emocionales o luminosidades si intentáramos dejarlos de lado sólo quedarían reprimidos y crearían el mismo estado neurótico que antes su luminosidad da a los contenidos una naturaleza autónoma esto es un hecho psicológico que no se puede negar si empero lo negamos aniquilaremos los contenidos recuperados y los intentos de sintetizarlos serán inútiles pero ese camino parece ser muy tentador por lo que muchos lo eligen no sólo se niega la existencia de los arquetipos sino que las personas que admiten su existencia suelen tratarlos como si sólo fueran imágenes y olvidan que son entidades vivas que conforman gran parte de la psique humana en cuanto al intérprete los despoja de su luminosidad pierden su vida y se convierten en meras palabras entonces es muy fácil conectarlos con otras representaciones mitológicas y así comienza el proceso de sustitución ilimitada nos deslizamos de arquetipo a arquetipo todo significa todo y reducimos el proceso a algo absurdo todos los cadáveres del mundo son químicamente idénticos pero los individuos vivos no lo son es verdad que las formas de los arquetipos son intercambiables en buena medida pero su luminosidad es un hecho ella representa el valor de un acontecimiento arquetípico este valor emocional hay que tenerlo presente en todo el proceso intelectual de interpretación el riesgo de perderlo es grande pues pensar y sentir están opuestos de manera tan diametral que pensar suprime los valores sentimentales y viceversa la psicología es la única ciencia que ha de tomar en cuenta el factor del valor el sentimiento pues este enlaza los acontecimientos psíquicos con el significado y la vida nuestro intelecto ha creado un mundo nuevo que domina la naturaleza y lo ha poblado con máquinas monstruosas estas son tan útiles y las necesitamos tanto que no podemos siquiera imaginarnos la posibilidad de librarnos de ella o de nuestra odiosa servidumbre a ellas el ser humano está obligado a seguir las proezas de su mente científica e inventiva y admirarse a sí mismo por sus espléndidas hazañas pero al mismo tiempo tiene que admitir que su genio muestra una tendencia inquietante a inventar unas cosas que son cada vez más peligrosas pues son unos medios cada vez más eficaces para el suicidio masivo a la vista de que la avalancha de la población mundial crece a gran velocidad ya hemos empezado a buscar maneras y medios de mantener a raya el aluvión pero la naturaleza puede anticiparse a nuestros intentos volviendo contra el ser humano su propia mente creativa y detener la superpoblación con la bomba H o con otro aparato igualmente catastrófico pese a nuestro orgulloso dominio de la naturaleza somos sus víctimas como siempre y no hemos aprendido a controlar nuestra propia naturaleza que lenta e inexorablemente provoca el desastre ya no hay dioses a los que podamos suplicar que nos ayuden las grandes religiones del mundo padecen una anemia creciente porque los seres luminosos han huido de los bosques los ríos las montañas y los animales y los semidioses han desaparecido en lo inconsciente suponemos que ahí llevan una existencia ignominiosa entre las reliquias de nuestro pasado mientras que a nosotros nos domina la diosa razón que es nuestra principal ilusión con su ayuda estamos haciendo unas cosas loables hemos liberado al mundo de la malaria hemos difundido la higiene por todas partes con el resultado de que las poblaciones subdesarrolladas crecen a tal ritmo que la alimentación se está convirtiendo en un problema hemos conquistado la naturaleza es un mero eslogan en realidad estamos confrontados con cuestiones angustiosas cuya respuesta no parece estar a la vista la conquista de la naturaleza nos confronta con el hecho natural de la superpoblación y vuelve más o menos ingobernables nuestros problemas debido a nuestra incapacidad psicológica para llegar a los acuerdos políticos necesarios es muy natural que las personas se peleen para obtener la superioridad sobre los demás así pues ¿dónde hemos conquistado la naturaleza? como todo cambio tiene que comenzar en algún sitio es el individuo quien lo llevará a cabo el cambio tiene que empezar por un individuo podría ser cualquiera de nosotros no podemos permitirnos el lujo de mirar alrededor y esperar que alguien haga lo que a ninguno de nosotros le apetece hacer como nadie sabe qué podría hacer cada uno debería tener la valentía de preguntarse si por casualidad su inconsciente sabe algo que pueda ayudarnos pues no hay en perspectiva una respuesta consciente satisfactoria el hombre de hoy sabe dolorosamente que ni sus grandes religiones ni sus diversas filosofías parecen proporcionarle las poderosas ideas que le darían la certidumbre y la seguridad que necesita a la vista de la situación actual del mundo ya sé que los budistas dirían y de hecho dicen los problemas serían gobernables y solucionables si la gente siguiera la noble senda del dharma y conociera verdaderamente el sí mismo o los cristianos los problemas serían gobernables y solucionables si la gente tuviera la fe correcta en el señor o los racionalistas los problemas serían gobernables y solucionables si la gente fuera inteligente y racional el problema es que ninguno de ellos intenta solucionar estos problemas a menudo los cristianos preguntan por qué Dios no les habla como se cree que hizo en el pasado cuando oigo estas preguntas recuerdo aquel rabino al que le preguntaron cómo era posible que en el pasado Dios se mostrara a menudo a la gente mientras que hoy nadie lo ve y el rabino contestó hoy no hay nadie que pueda arrodillarse tan bajo esta respuesta pone el dedo en la llaga estamos tan cautivados y enredados por nuestra conciencia subjetiva que hemos olvidado el antiquísimo hecho de que Dios habla sobre todo mediante sueños y visiones el budista el budista rechaza el mundo de las fantasías inconscientes como distracciones e ilusiones inútiles el cristiano pone su iglesia y su biblia entre él mismo y su inconsciente y el racionalista todavía no sabe que su conciencia no es toda su psique aunque durante más de 70 años lo inconsciente ha sido un concepto científico básico e indispensable para estudiar en serio la psicología no podemos seguir permitiéndonos el lujo de ser tan omnipotentes que nos elijamos en jueces de los méritos o de méritos de los fenómenos naturales nuestra botánica no se basa en la distinción de plantas útiles e inútiles ni nuestra zoología en la clasificación de los animales en peligrosos o inofensivos pero seguimos suponiendo alegremente que la conciencia es sentido y lo inconsciente es disparate como si pudiéramos establecer si un fenómeno natural tiene sentido o no por ejemplo los microbios tienen sentido o no estas evaluaciones demuestran simplemente el lamentable estado de nuestra mente que oculta su ignorancia e incompetencia tras la fachada de la megalomanía sin duda los microbios son muy pequeños y despreciables pero sería una locura no saber nada sobre ellos con independencia de cualquier otra cosa que el inconsciente pueda ser es un fenómeno natural que produce símbolos y estos símbolos demuestran ser significativos no podemos esperar que alguien que no ha mirado nunca por un microscopio sea una autoridad de microbios del mismo modo quien no haya estudiado en serio los símbolos naturales no puede ser considerado un juez competente en esta materia pero la psica humana sufre un desprecio tan generalizado que ni las grandes religiones ni las filosofías ni el racionalismo científico han querido mirarla dos veces aunque la iglesia católica admite que hay sueños enviados por Dios la mayor parte de sus pensadores no intentan comprenderlos dudo que haya un tratado protestante de dogmática que se arrodille tan bajo como para considerar la posibilidad de que la box day se pueda percibir en un sueño pero si alguien cree realmente en Dios con que autoridad sugiere que Dios es incapaz de hablar mediante sueños he pasado más de medio siglo investigando los símbolos naturales y he llegado a la conclusión de que los sueños y sus símbolos no son estúpidos ni insignificantes al contrario los sueños nos proporcionan una información interesantísima si nos tomamos la molestia de comprender sus símbolos es verdad que los resultados tienen poco que ver con asuntos tan mundanos como comprar y vender pero el significado de la vida no lo explican exhaustivamente en nuestras actividades comerciales ni al deseo más profundo del corazón humano le responden nuestras cuentas bancarias aunque nunca hayamos oído hablar de otra cosa en una época en la que toda la energía disponible se invierte en investigar la naturaleza se le presta muy poca atención a la esencia del ser humano que es su psique aunque se investiguen a fondo sus funciones conscientes pero la parte realmente desconocida que produce símbolos todavía está virtualmente inexplorada recibimos señales de ella cada noche pero descifrar estas comunicaciones parece ser una tarea tan odiosa que muy pocas personas en el mundo se dedican a ella la gente no piensa mucho en el mayor instrumento del ser humano su psique aunque incluso desconfía de él y lo desprecia la frase solo es una cosa psicológica significa demasiado a menudo no es nada ¿de dónde procede exactamente este inmenso prejuicio? obviamente hemos estado tan ocupados con la cuestión de qué pensamos nosotros que hemos olvidado por completo qué piensa sobre nosotros la psique inconsciente Freud hizo un intento serio de mostrar por qué lo inconsciente no se merece un juicio mejor y sus enseñanzas han incrementado y confirmado por error el desprecio de la psique antes de Freud la psique había sido olvidada y descuidada pero ahora se ha convertido en un vertedero de rechazo moral y en una fuente de miedo sin duda este punto de vista moderno es parcial e injusto no concuerda con los hechos conocidos nuestro conocimiento muestra que lo inconsciente es un fenómeno natural por lo que es al menos neutral como la naturaleza misma contiene todos los aspectos de la naturaleza humana la luz y la oscuridad la belleza y la fealdad el bien y el mal la profundidad y la estupidez estudiar el simbolismo tanto individual como colectivo es una tarea enorme que todavía no ha sido llevada a cabo pero al menos se ha empezado los resultados que se han obtenido hasta ahora son alentadores y parecen indicar una respuesta a muchas de las preguntas que dejan perplejos a los seres humanos de hoy que se han obtenido que se han obtenido